La gente teme a la guerra. ¿Por qué te ríes? La gente teme a la guerra. Vendré en coche. La gente teme a la guerra. Puedes caminar. La gente teme a la guerra. Fui castigado injustamente. La gente teme a la guerra. Te ves guapo. Te ves guapo. Te ves guapo. Te ves guapo. ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿Cuál es tu segundo nombre? Te ves guapo. Te ves guapo. Deja de corregirme. Deja de corregirme. Deja de corregirme. Te ves guapo. Eje de corregirme. Están todos bien. Están todos bien. Están todos bien. Me gusta ese suéter. Me gusta ese suéter. Me gusta ese suéter. Tom tiene una teoría. 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 Soy muy reservado. Soy muy reservado. Soy muy reservado. Habla chino. Tom siguió leyendo. 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 Dije que lo siento. Llévatelo. Eres un chico grande. Ese no puede ser Tom. Llévatelo. Este diccionario no es mío. Este diccionario no es mío. Este diccionario no es mío. Todo el mundo necesita uno. Mi pulso es rápido. 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 Él será extrañado. Tom nos está siguiendo. 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 Solo estaba sonando despierto. Tom, me, ayudo. Tom, me, ayudo. Tom, me, ayudo. Fuiste un tonto. Tenía cincuenta dólares. Tenía cincuenta dólares. Tenía cincuenta dólares. Pido disculpas por la demora. 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 Título 1 timbre, sonó. Seamos serios. Seamos serios. Seamos serios. Vuelo a gas. Vuelo a gas. Vuelo a gas. Tom tenía problemas cardíacos. Tom tenía problemas cardíacos. Tom tenía problemas cardíacos. I'm o o o o o o o o Estoy. Estudiando. Inglés. Estoy. Estudiando. Inglés. Estoy. Estudiando. Inglés. Estoy. Realmente. Avergonzado. Estoy. Realmente. Avergonzado. Estoy. Realmente. Avergonzado. Tom. Comprende. A. Mary. Tom. Comprende. A. Mary. Tom. Comprende. A. Mary. Mary. Se. Ve. Realmente. Bonita. Mary. Se. Ve. Realmente. Bonita. Mary. Se. Ve. Realmente. Bonita. No. He. Senado. No. He. Senado. No. He. Senado. Deberíamos. Haber. Venido. Antes. Deberíamos. Haber. Venido. Antes. Deberíamos. Haber. Venido. Antes. Me. Gustaría. Un. Poco. De. Agua. Me. Gustaría. Un. Poco. De. Agua. Me. Gustaría. Un. Poco. De. Agua. Venden. Dulces. Venden. Dulces. Venden. Dulces. Déjame. Esto. A. Mí. Perdí. Perdí. La. Paciencia. Perdí. La. Paciencia. Perdí. La. Paciencia. Perdí. Me. Quedó. Corregido. Me. Quedó. Corregido. Me. Quedó. Corregido. Toqué. La. Bocina. Toqué. La. Bocina. Toqué. La. Bocina. María. Tiene. Una. Letra. Hermosa. María. Tiene. Una. Letra. Hermosa. María. Tiene. Una. Letra. Hermosa. Debo convencer a Tom. Debo convencer a Tom. La esposa de Tom falleció. La esposa de Tom falleció. No soy tímido. 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 Tom parece poco confiable. No entres. No entres. No entres. No entres. No entres. No entres. Es muy extraño. Es muy extraño. No entres. No entres. No entres. Compró un pollo. Compró un pollo. Compró un pollo. Tampoco eres un santo. Tampoco eres un santo. Tampoco eres un santo. Tampoco eres un santo. No será fácil. No será fácil. No será fácil. Tom cultiva orquídeas. 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 Gracias.